Vamos a regresar con esta entrevista, con este testimonio de uno de los sobrevivientes que nos cuenta en este relato de su expediente de la historia que le tocó vivir al doctor Jonathan Reed y después una prueba física, una prueba física aquí en el foro de otro rollo y también nos va a comentar qué sucedió, hubo comunicación, pues sí la hubo, hubo comunicación entre este ser y el doctor Jonathan Reed ¿Cómo fue? Telepática, nos va a contar regresando del corte comercial Estamos de nuevo aquí en el estudio con Jaime Maussan y nuestro invitado Jonathan Reed Hay algo muy importante antes de seguir avanzando en la historia Doctor Reed, ¿por qué en México, por qué en un programa de televisión, que si bien es cierto pasa en Estados Unidos pasa en Centroamérica, en muchos países de Europa, en Asia, en el norte de África, nuestro programa de otro rollo ¿Pero por qué en México? ¿Por qué para nuestro programa? Bueno, yo conocí al señor Maussan hace algún tiempo y lo escuché hablar y me di cuenta que él era un hombre de gran integridad Este es un hecho muy importante para toda la humanidad, para todo el mundo En mi país, la verdad está escondida, está fraccionada y fragmentada Si es que llega a salir va a estar fragmentada porque nunca nadie sabe la verdad Después de que el señor Maussan habló de este caso en la televisión Los mexicanos me recibieron con tanto amor y con tanta hospitalidad que me dieron ternura y compasión Me ofrecieron sus hogares Y me dieron la oportunidad de tener una nueva vida aquí, no me juzgaron Ellos creyeron en mí, su país está experimentando esta experiencia Su gobierno no lo está encubriendo Su gente ha vivido por siglos Por ejemplo, los Incas y los Mayas Ellos conocían la posibilidad de tener otras civilizaciones allá afuera Tenían relación con las estrellas Esta es una cuestión muy importante para nuestros hijos Y para la importancia de la tierra en sí y para toda la humanidad Nosotros necesitamos comprender esta información No combatirla ni empezar a luchar entre nosotros Sino que tenemos que entenderla Y entender la importancia que conlleva para poder ir más adelante Y poder evolucionar y llegar a otro nivel de entendimiento Y el entendimiento de todos los seres vivos en todo el universo Doctor, vamos a platicar aquí, nos va a relatar La gente de los doctores Haggett y Huesos Que fueron asesinados el primero el 28 de junio El segundo el 28 de agosto del año 2000 Tengo entendido, Jaime Ellos iban a hacer pública esta información en el mes de septiembre Y antes de que esto ocurriera Eran dos eminencias Ellos, y con la ayuda de otras universidades, investigaron esto Por primera vez en la historia La sangre, el tejido de un ser extraterrestre No muchas veces Y les tomó un tiempo, les tomó un año realizar la investigación Y cuando estaban listos Al primero lo mataron de un balazo en la cabeza Dentro del campus de la Universidad de Washington Esto está en la prensa Esto se puede checar Supe que, o por lo menos escuché que Que agarraron a un chivo expiatorio, ¿no? A un alumno No, a un alumno, no Pero el alumno también, supuestamente, se da un tiro en la cabeza Sin motivo alguno, sin ninguna pelea La familia de este alumno considera que a él también lo mataron Y que lo hicieron parecer culpable Y al segundo era un alpinista reconocido Entonces, supuestamente, estaba haciendo algún, un rappel Que le llaman Y se cayó de un listo Un descenso en la roca Pero, un alpinista jamás va solo Y sobre todo a un lugar peligroso Y sobre todo cuando este doctor había fallado Ya en dos ocasiones De hacer ese censo en ese risco específico Más bien, alguien lo llevó ahí Y se aseguró de tirarlo y de matarlo Y de esta manera se canceló Por eso, el valor de la entrevista que sigue a continuación Es extraordinario Y además la pasión Este hombre nunca ha dado una entrevista La que tú ves, la que vas a ver Es la primera vez que sale en televisión En todo el mundo Y por tanto tiene un valor extraordinario Tuvo que pasar una semana convenciéndolo Jonathan Y también mi compañero Daniel Muñoz Para que Diera este testimonio Diera este testimonio Pero evalúalo Y después de que esto pase Volvemos a platicar Vamos, vamos a checar este video Y recuerden que Somos otro rollo Este es el medio Para que el doctor Jonathan Reed Nos cuente su historia Y este video Es parte de su historia Vamos a verlo Por esto Era Estar en frente Del nuevo mundo Era como decir Wow Esto es El premio Nobel O sea Uno de los De los De los De los misterios Más grandes De la civilización No estamos solos Ya podemos probarlo No No creo que Ciertas sociedades Están dispuestas A probarlo Y sin embargo Es así Y esa es la verdad Desgraciadamente Hay ciertos seres humanos Que no están Preparados Para oír Ciertas cosas Yo entiendo el impacto Que esto tiene El impacto Que tuvo en mi vida Yo tuve que cambiar Mi vida también Se la cambió de hecho Si Mi vida personal Cambió Hubo un momento En que todo se volvió Tan y tan peligroso Que yo tuve que Hacer un acto Desaparición Del ámbito social Por un tiempo Y Si estoy haciendo esto Lo hago por Ayudar al doctor A Jonathan Porque Yo espero que si En algún día Yo estoy Solo Y necesito de alguien Que haya alguien Que me da la mano Y Tengo que hacerlo Por alguien Pero no porque quiera No porque quiera Porque Me di cuenta De que las personas Y los grupos Y las organizaciones Que se encargan De detener Esta información Son poderosísimas No estamos hablando De un pequeño grupo De rebeldes Estamos hablando De Grandes Elites Que se mantienen Escondidas Pero manipulan Y tienen muchísimo poder Y tienen muchas veces Hasta poder internacional Y Trabajan Tras Bambalinas Y por eso mismo Yo me Desligué Completamente Del proyecto Y me dije No Estos doctores Estaban Dispuestos A salir A la luz Pública Con el descubrimiento Que una vez Estuviese todo Completamente Documentado Bajo las Especificaciones De la comunidad Científica Se iba a exponer Públicamente Pero desgraciadamente No sobrevivieron ¿Cuál era el protocolo Que se pensaba seguir Para exponer públicamente Todo esto, Harold? Una vez que se encontraran Las muestras Se estudiasen Completas Y se mandaran A otras universidades Que pudiesen Corroburar La experimentación Que se hizo Se iba a llamar A la prensa Y sobre todo A la comunidad Científica Para exponer El descubrimiento Pero hubo Hubo ¿Quién se adelantó? ¿Quién se adelantó? Digamos, sí ¿Cuál es el impacto De esto? ¿Cuál es el impacto De ¿Cuál es el impacto En el ser humano? Saber que no estamos Solos Porque ahora Hay muchas personas Que Especulan Bueno, a lo mejor Como todo el mundo Le llama a los extraterrestres Existen Pero Como yo no los veo Como a mí no me interesan A mí no me afectan Pues no tengo que realmente Perder el tiempo Digamos En pensar en el tema Pero no es lo mismo Cuando lo tienes de frente Y cuando lo tienes en las manos Y cuando lo tienes en las manos Y cuando sabes Cuán cerca En términos científicos Y en términos biológicos Está de ti Porque no es una criatura Tan distante Porque Por ejemplo En la muestra De masa encefálica Habían unas estructuras Que no eran biológicas Pero eran Microscópicas Y encontramos muchas Que eran Probablemente A nivel subatómico Pero no eran De orden biológico Porque no eran Como